Guatiré, Caracas, Guatiré, Caracas está abierto, ruta directa, parte Miranda. Buenos días amigos, miren, la mejor manera de empezar un día es desayunando y desayunando bien y nosotros nos vamos a encargar que ustedes tengan hoy un paseo maravilloso hasta Caracas. Les vamos a dar un desayuno Kellogg's el día de hoy, a medida que vayamos yendo, les vamos a dar cereales, porque ustedes saben que hay una cosa que es absolutamente fundamental, pero fundamental, que es salir con energía. Bravo, bravo, que mejor manera de empezar un desayuno si no es con el pollo durito, señores. Ahora hoy tienen que hacer el coro. El coro es este. Ha sido estupenda, me gustó muchísimo y para mí sí fue una grata sorpresa, no estamos acostumbrados a que nos sorprendan así. La gente parándose a las 5 de la mañana, montándose en un autobús, uno nunca tiene tiempo de desayunar a las 5 de la mañana y menos con la cola de Barena, que de repente te sirvan un buen desayuno de Kellogg's y de paso que venga el pollo durito y lo ponga uno a cantar música venezolana. Recibir el día o comenzar el día de esta manera es estúpido. ¡Feliz! Lez! 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 Gracias.